¿Cuál es la mejor forma de sacar una sonrisa a un niño? Pues prepararle su comida favorita. Yo como cocinero, cada vez que mi sobrino viene a casa, le preparo su plato preferido, que es un arroz americano. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con un arroz sabroso? Que siempre nos va a quedar en un estado óptimo. Para ello necesitamos arroz sabroso, carne picada, aceite de oliva, caldo de carne y verduras y para acompañar, como no, que es más americano que el ketchup. Para comenzar nuestra receta vamos a añadir a una cazuela que tenemos precalentada un buen chorro de aceite de oliva. Dejamos que caliente un poquito y antes de que empiece a humear le vamos a añadir la carne picada. En este caso es una mezcla de carne de ternera y carne de cerdo. Dejamos aquí y lo que vamos a hacer es ir deshaciendo la carne. Nos ayudamos de dos palas de madera y la vamos deshaciendo para que se nos vaya sofriendo por igual. Es muy sencillo. Vamos a dejarla poco a poco que se nos vaya haciendo. Ya tenemos la carne picada hecha y solamente nos queda echarle el caldo. Le añadimos el caldo de verduras y carne y dejamos que vuelva a hervir. Una vez que vuelve a hervir el caldo es la hora de añadir el arroz. Para ello, como siempre, un buen cazo de arroz a broz. Y unos segundos, que mi sobrino es muy glotón. Una vez que hemos echado el arroz, lo tenemos junto con el caldo y con la carne picada, lo que vamos a dejar es que transcurran unos 18 a 20 minutos y tendremos nuestro arroz listo. El arroz lo añadimos siempre al caldo hirviendo para que de esta forma empiece a cocinarse nada más que lo añadimos. Ya tenemos el arroz americano terminado. Cinco minutos de reposo y solamente nos queda emplatar. Como es para niños, siempre hay que hacerlo de forma divertida. Así que, ketchup, una cuchara, una tira y unas cuantas más. Tipo Picasso, seguro que les gusta. Ponemos un aro y con la misma cuchara removemos un poquito. ¿Veis? ¿Cómo queda? Queda suelto, no se queda apelmazado. Les va a encantar la textura. Lo que vamos a hacer es completar el aro. Una forma rica, fácil, muy sencilla, sabrosa y sobre todo buena. Apretamos para que no pierda la forma. Un poquito ahí. Venga, apartamos el arroz y desmoldamos. ¿Qué os parece? Seguro que os comen a besos. Y gracias a hacerlo con arroz sabroso.